hoy que es miércoles corrijo jueves 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 16 de marzo de 2023 y nos encontramos en esta jornada académica de la fundación excelencia liderazgo y transformación reconstruyendo como todos los días la memoria histórica del conflicto armado en Colombia aún no contada esa memoria aún no contada ese conflicto de esa agresión comunista armada contra Colombia y tenemos un episodio que es realmente dantesco sin que los anteriores que hemos tratado no lo sean pero es que este impacta muchísimo por las víctimas y es una masacre de niños patrulleritos de la policía nacional perpetrada por las FARC en el municipio de Algeciras Huila en el año de 1990 un mes antes de que ocurriera la operación contra Tirofijo en Casa Verde y apenas tres meses después de que se hubiera posesionado como presidente de la república el señor César Gaviria Trujillo y estuviera en su embeleco de la constituyente y en su populismo que coadyuó a que los terroristas de las FARC perpetraran todos estos crímenes y se fortalecieran es un hecho que no tiene ningún perdón no tiene ninguna justificación para que los criminales que lo cometieron y quienes lo ordenaron estén tranquilos como si no fuera una situación tan grave porque fue un asesinato a sangre fría en un vehículo en que ellos conscientemente sabían que se desplazaban niños patrulleritos de la policía nacional y no agentes de la policía a quienes tampoco es lógico que hubieran asesinado de esa manera pero ocurrieron esos hechos y por eso hoy los traemos y los ponemos sobre el tapete para que nuestros oyentes y el mundo entero note y refresquen la memoria de todas las atrocidades criminales cometidas por el Partido Comunista por medio de su plazo armado adelante mi coronel desde la aparición de varias cuadrillas del grupo narcoterrorista FARC en los departamentos de Huila Caquetá Tolima Meta y Cauca sus cuadrillas han perpetrado innumerables actos criminales contra la institucionalidad colombiana y en general contra la humanidad en nuestro escenario andino las FARC se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación excelencia liderazgo y transformación con el que resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra los habitantes de nuestro país en este caso específico el municipio de Algeciras Huila de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del partido comunista marxista leninista y otras cuadrillas de bandidos izquierdistas para la toma del poder radiorio un論 para el ¡Gracias! 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 El diario de la reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento del Huila. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Algeciras, Huila, para el desarrollo del plan narcoterrorista FARC en la conformación de sus retaguardias estratégicas? Bueno, miremos estas cuatro fotos que nos indican las condiciones geográficas, geológicas y geomorfológicas del municipio. Es un municipio que está en una especie de planicie en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental, que el área urbana, que el área rural se extiende hasta la cordillera, inclusive llega prácticamente al páramo de su papás. Y a la parte más alta de la cordillera, que une al Meta, con el Huila, y cae a la zona de la antigua Casa Verde, Uribe-Meta. Y si se baja más, pues llega hasta la zona de la Macarena, donde hay una especie de garganta entre la formación independiente y la cordillera oriental. El terreno, como lo vemos en la foto, es muy deleznable. Las carreteras son de una calidad muy primaria. Son vías, no terciarias, no vías de tercera categoría, sino de octava categoría. Y la comunicación de los campesinos con el área urbana es todavía en mulas, trochas por caminos de herradura, o por algunos carreteables como este que vemos, que están en unos sitios de muchísimo riesgo, porque se nota que el terreno es muy inestable, o en moto, los pocos que tienen moto, no son muchos, o en esos jeeps antiguos, suzukis, y en otros casos, las chivas, como lo vemos en la parte inferior. De igual manera, vemos que el área urbana tiene construcciones en concreto, pero elaboradas sin ningún ordenamiento territorial y de seguro sin ningún estudio de ingeniería ni de suelos, sino como han salido. Y en la foto de la derecha vemos que los acueductos veredales usualmente son afectados por el clima, por las lluvias, por la inestabilidad del piso, y que los mismos campesinos son los que reparan sus acueductos, obviamente con algunos apoyos de la alcaldía, pero es una lucha para sobrevivir esta gente en medio de esas dificultades topográficas. Y de remate, por su ubicación geográfica, el municipio ha sido epicentro de la violencia comunista desde los años 50 y no ha parado. Son muchas las víctimas que ha dejado, son muchísimos los eventos criminales cometidos por parte de las FARC en este municipio. Allí se asentaron inicialmente las guerrillas de Anuario Valero, de Tiro Fijo, y desde esa época no se han detenido, o no se ha detenido la ocurrencia de acciones criminales por parte de estos delincuentes. Por eso hoy vamos a ver como aspecto principal la masacre de los niños patrulleritos y unos dos o tres hechos más para hacer una hilación y concluir que ha sido muy golpeado este municipio de su población por la delincuencia guerrillera de las FARC, que nunca lo ha negado ser el brazo armado del Partido Comunista Colombiano. Entonces vemos que en este mapa está el departamento del Huila, ampliamente difundida su importancia geoestratégica en anteriores ocasiones, y hemos señalado que hay una especie de triángulo entre Popayán, Neiva y Florencia, la capital del Caquetá, y que sobre ese triángulo se unen varios departamentos, inclusive se proyecta hacia el Meta, se proyecta al Tolima, a Cundinamarca, al distrito capital, y se proyecta al Cauca y prácticamente al Valle del Cauca también, porque Cali no queda muy lejos, y se podría ampliar el triángulo de una manera mucho más extensa, incluyendo a Popayán, a Florencia y a Neiva, formando ya no un triángulo, sino una especie de cuadrilátero irregular. Y aquí tenemos a la derecha la distribución geográfica del municipio en cuatro regiones. La región norte es la más grande y tiene prácticamente mayor desarrollo socioeconómico en la ciudad de Neiva y en un área cercana. Tiene mucha montaña y como característica de este departamento hace parte de las dos cordilleras que lo circundan la oriental, la occidental, y por el centro va el río Magdalena, formando el Valle del Acto Magdalena, que se ha convertido en un obstáculo para las operaciones militares de persecución contra los delincuentes de las FARC y también en un medio de acción facilitante para ellos que pueden pasar de una cordillera a la otra por diferentes puntos. En el extenso trajinal de su acción delictiva han utilizado las dos cordilleras, la oriental y la occidental, como puntos de repliegue o de despliegue hacia el norte y con dirección a Bogotá, hacia el sur con dirección al Putumayo o al Caquetá, o hacia el occidente, al Cauca y al Valle y al sur del Tolima. Y vemos aquí, sobre el mapa se ve más preciso, el municipio de Algeciras está en toda la parte centro oriental del departamento del Huila, limitando ya con el departamento del Caquetá y siguiendo por el filo de la cordillera prácticamente para Meta y Cundinamarca y el distrito capital. Y si se atraviesa el Valle, el Valle del Valle, incluso al otro lado, está en el departamento del Cauca o en el sur del Tolima, también por la otra cordillera y no muy lejos del Valle, si se nota aquí el mapa. Ahora, es un municipio que está rodeado en el sector occidental y norte, noroccidental, por los municipios muy activos en la economía del departamento del Huila y tal vez los que llevan como la batuta en el desarrollo socioeconómico. Está el propio municipio de Neiva, no es muy lejos, la zona rural por la cordillera, ya se está en Neiva, no está en la zona urbana que está aquí, en la margen oriental del Magdalena, sino la zona rural que tiene varios corregimientos. Entonces, por la cordillera se llega allá. Está sobre el municipio de Rivera, muy famoso por sus termales y por un crimen atroz que cometieron también las faras allá, asesinando a todos los concejales. Y mucha economía de Neiva es correlacionada con lo que se vive en Rivera. Está el municipio de Campo Alegre, que tiene una alta importancia agropecuaria, el municipio de Ovo y el municipio de Gigante, muy conocido por su famosa Seiva. Y sobre todo porque estos municipios todos tienen que ver con el Valle del Magdalena para cruzar al occidente, a la cordillera central. La otra característica también es que está próximo al Caquetá, no es sino cruzar la montaña y al Caquetá, y está en la zona de San Vicente del Caguán, inclusive llega a Florencia, y llega a los municipios que, como lo hemos visto, del Caquetá se han desarrollado, es aquí en el Piedemonte de la Cordillera. Entonces es un municipio de una importancia geoestratégica, muy valiosa para un movimiento guerrillero, ya que tiene despliegue para los cuatro sitios, y que históricamente en los pliegues de esa cordillera oriental han ocurrido muchas acciones, inclusive tirofijo se hizo famoso en los años 60, cometiendo muchos delitos en esta zona. Y al mirar el mapa nuevamente, pues vemos que es que el departamento de Urbila articula el occidente del país con la salida al Pacífico, el oriente del país con la Amazonía y la Aurinoquía, hacia los dos a punta, y el centro del país hacia la capital de la República. Mejor ubicado no podía estar ese departamento, y este municipio de Algeciras, para el desarrollo del Plan Estratégico de la FARC. Ese es el contexto, mi compañero. Algeciras es el camino no solo terrestre, sino también aéreo de los aviones que despegan de Neiva para cruzar la cordillera hacia los llanos orientales y el sur del Meta, por el boquerón que está entre Cerro Neiva, que está muy próximo al Valle del Magdalena, y Balcillas. Por lo tanto, es una ruta estratégica muy importante. Hoy es jueves 16 de marzo del 2023. Nuestra emisión 296 del Programa Diario de Reconstrucción de la Memoria Histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento del Huila. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Algeciras, Huila, para el desarrollo de los narcoterroristas? ¿Y quiénes son los autores intelectuales de la dantesca masacre contra seis niños patrulleritos voluntarios de la policía cívica y cuatro adultos perpetrados por narcoterroristas de las FARC en el municipio de Algeciras el 12 de noviembre de 1990? Mi coronel, comencemos por las fotos. Las fotos son impactantes. En la parte superior izquierda están los niños que llegaron a visitar a sus compañeros asesinados por las FARC en el sitio en que ocurrió la cobarde emboscada de estos criminales. En la parte inferior está uno de los niños que sobrevivió a la emboscada criminal de las FARC y que está siendo atendido en el hospital de Neiva. Y en la parte derecha está, como dicen los campesinos del Calvario, para señalar el sitio donde se rememora con una imagen religiosa el hecho ocurrido. Y está la foto también del lugar donde la Policía Nacional colocó la placa y para la ceremonia pues se han colocado las banderas y unos ramos de flores. En ese lugar fue donde ocurrió la cobarde emboscada. Los responsables son estos tres criminales que están en la juventud. El examinarista Fabián Ramírez, el terrorista Joaquín Gómez, que ahora es un honorabilísimo dirigente político que anda con miles coltas pagadas por el Estado colombiano para que no le van a hacer nada a nadie a un honorable personaje que está en paz. Y entonces, como uno nos está haciendo daño, hay que cuidarlo. Y el tal Paisa que murió en una vendeta de narcos en Venezuela. Como lo decíamos ahora, la ubicación geográfica de este municipio es fundamental para el desarrollo de las FARC. Y este grupo terrorista, siguiendo las orientaciones trazadas por el Partido Comunista desde los años 50, ha considerado que mediante los crímenes y el terror dominan a esa región, amedrentan al país y se imponen en su ideología totalitaria. Gracias. Coronel, ¿cuáles podríamos detallar como antecedentes de la antesca masacre contra seis niños, patrulleros voluntarios de la Policía Cívica y cuatro adultos perpetrada por narcoterroristas de las FARC en Algeciras el 12 de noviembre del 90? Mi coronel, antecedentes muchísimos, ¿no? Muchísimos, pero tratemos de ubicar algunos. Porque si vamos a los derechos delictivos cometidos por ese grupo, pues es una lista eterna. Eso ahí encontramos de todos, secuestros, desplazamientos masivos, masacres anteriores, robo de ganado, robo de tierras, narcotráfico, colocación de petardos explosivos en la vía, asesinatos de policías, asesinatos de soldados, enfrentamientos con la fuerza, larga, larga la lista. Pero digamos que en 1987, o sea, tres años antes de que ocurra este hecho, se articuló en Casa Verde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que fue el reemplazo de la coordinadora nacional guerrillera. ¿Y cuál fue la diferencia? Que a este grupo, inicialmente se unió el M-17, en su conjunto tratando de sobrevivir a la presión que estaba sufriendo por el ejército, se integró por primera vez el ELN a la coordinadora guerrillera, que no estaba antes integrado. Se integraron el PRT, que existía en la costa atlántica, y el Quintín Lame, y que se nombró, o se le dio al azar la prevenencia, que no la habían tenido antes. Además, era una forma de continuar la campaña bolivariana para una nueva Colombia, que habían iniciado en el gobierno de Elisar Novetancur, que no la habían concretado por las acciones del M-19, y por la respuesta, lógicamente, de las fuerzas militares contra las FARC, principalmente, y entonces tenían en Casa Verde como un emporio, en el cual el señor Álvaro Reyes Badurán entraba y salía, y les permitía que allí, con la venia del gobierno nacional de Virgilio Barco, estuvieran mondos y lirondos. Recordemos que para esa misma época que ocurre la masacre de los patrulleritos, el general Humberto Correa Castañeda comandó una operación muy contundente contra el EMBO, o sea, el grupo que dirigía el Mono Jojol, muy cerca de Casa Verde, y fue prácticamente como la prueba ácida para preparar la operación contra Casa Verde en diciembre. Estamos hablando de que estos hechos ocurren en noviembre, el asesinato de los patrulleritos. Entonces había ya como un avance de inteligencia para los bandidos, que el siguiente objetivo sería Casa Verde, ya que el golpe contra el EMBO fue muy contundente, y aquí lo estudiamos ya hace un tiempo. Por otra parte, se estaba dando un crecimiento cualitativo y cuantitativo del bloque sur de las FARC, que se hizo más evidente cuando el Mono Jojol emboscó a unos soldados del Batallón Cazadores y Asesino 27 en el año 1987, 86. Como la coordinadora guerrillera estaba ya actuando, fueron muchas las acciones terroristas a nivel nacional, especialmente contra la infraestructura, contra los puestos de policía y con los paros armados. En esa época fue cuando asesinaron a un comandante de batallón en medio de una manifestación en San Vicente de Chucurí. Fue cuando en Arauca paralizaron varias veces el país y asesinaron también a un sacerdote, a un obispo. Fue cuando la costa atlántica permanecía el 60% del día sin electricidad porque los terroristas derribaban las torres intencionalmente, entonces rápido las empresas de energía las reparaban en un lugar y no terminaban de reparar esa torre. Cuando ya estaban derribando a otra en otro lugar. Lo mismo, comenzaron los retenes en las vías, retenes ilegales de terroristas a secuestrar y extorsionar. Y era un milagro salir vivo o no ser secuestrado viajando por carretera en Colombia. Se incrementó el narcotráfico en todos los sectores de incidencia de las FARC, pero con mayor énfasis en el bloque sur, por lo que estaba tan cercano al Caquetá y a los llanos orientales y Algeciras se convirtió en un punto de paso para muchas actividades relacionadas con el narcotráfico. No dentro del municipio, sino punto de paso, de cruce, de controles. También hubo un reclutamiento masivo de menores de edad. Quiere decir que los terroristas que llegaron a Cuba de más o menos 40 años de edad, 45 años de edad, todos fueron reclutados en ese tiempo como niños. Todos. Entre 35 y 45 años, todos fueron reclutados como niños y llegaron a curtirse ya como asesinos en las FARC. Había también muy en vogue en esa región de tan pistola y era común que las FARC llegaran y sacaran a la gente de las casas y la pistolearan, como decían ellos, ya lo asesinaran a tiros delante de los familiares y poniendo el control. Y otras formas de terrorismo contra las comunidades de ese sector muy comunes, el robo de las tierras y la ocupación de gente del Partido Comunista insertada por las FARC. Y como no había títulos de propiedad, sino tradición de ocupación de las zonas, los campesinos, sobre todo los de filiación conservadora, que aún quedaban en la región, tenían que irse, o si no los mataban, y les robaban sus animales, les robaban sus tierras. Y así los cinturones de miseria en Neiva, Ibagué y Florencia se aumentaron o terminaron estas personas abriendo montaña dentro del Caquetá, y allá también llegaban a perseguirlos hasta que se les llevaban los hijos y los convertían en terroristas. Pero esto pasa al olvido, y no se menciona porque no conviene en la verdad que quieren contar otros acerca de la historia. Naturalmente, todo eso exigía un replanteamiento operacional del ejército que no contaba con suficientes aeronaves de apoyo, no contaba con ametralladoras de un sistema más actualizado, y para la época era común todavía que en las patrullas se llevaran las pesadas y vetustas ametralladoras Browning 7-62, que eran muy efectivas, de alta precisión, pero que ya por su uso eran ametralladoras de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, algunas repotenciadas que por el uso se podían trabar y entonces el soldado, además de aprender a manejar la ametralladora, tenía que volverse un experto en el mantenimiento de la ametralladora y en saberla desarmar y cambiarle de cañón y emplazarla. Además era muy pesada, una ametralladora que pesaba casi 20 kilos, un elemento muy incómodo de cargar, pero así le tocaba a nuestros soldados en las operaciones. Entonces la cambiaron por la M60, que fue mucho más efectiva, pero ese cambio se demoró. Y lo de siempre, mientras las FARC movían por medio del Partido Comunista y sus cómplices, organizaciones cómplices, muchas actividades en la selva, también estaban en el exterior moviendo muchas actividades de publicidad y de exaltación al terrorismo. Y aquí en el país, pues el terrorismo abierto, abierto y la oferta permanente de que ellos estaban dispuestos a dialogar. Cada comunicado de la coordinadora guerrillera multiplicado por el señor Leiva Durán y todos sus secuaces era un mensaje de paz, de paz. Y estaban asesinando al pueblo colombiano, pero ellos querían la paz. Estaban destruyendo la infraestructura, pero era paz lo que querían. Estaban traficando coca diestra y siniestra, pero querían paz. Y así todos los delitos que estaban cometiendo. Lavando dinero en el exterior con cuentas bien voluminosas en Suiza, en los paraísos fiscales aquí en Latinoamérica, pero ellos estaban hablando de paz. y paralelamente integraban más jóvenes a las milicias bolivarianas, reclutaban más gente en las ciudades, multiplicaban el crecimiento de las estructuras clandestinas, pero ellos querían la paz. Entonces, esos son los antecedentes generales. ¿Cómo resumió el portal electrónico titulado Rutas del Conflicto la dantesca masacre contra seis niños, patrulleritos voluntarios de la Policía Nacional y cuatro adultos perpetrada por narcoterroristas de las FARC en Algecidas en el 90? Pues el portal Rutas del Conflicto aquí trata de presentar los hechos de una manera muy escueta, pero pues falta, le falta como sustancia lo que dicen allí y miente en el sentido de que los niños tenían 14 años de edad, mentiras, eran niños entre 9 y 11 años de edad, no tenían más, 11, 12 años de edad y estos muchachos venían de una actividad deportiva que hubo en el principio una carrera entre Algecidas y carrera de ciclismo entre Algecidas y el centro del Huila y los niños como hacían parte de unos grupos que tenía la Policía Nacional que los llamaba los patrulleritos porque eran personas a quienes les colocaban el uniforme de la Policía Nacional y su su pañueleta su bufanda y tenían un uniforme similar a los de los agentes de Policía con el apellido del niño en el lado derecho los niños felices acompañando a la Policía y en la instrucción que los formaban pues les daban mucha formación en valores cívicos y ellos se convertían en multiplicadores de esos valores dentro de sus compañeros en las escuelas públicas y terminada la la actividad deportiva el comandante de la Policía que los había llevado que estaba responsable ante la familia de llevarlos pues los subió en la camioneta y los bandidos sabían que ahí no iban policías armados sino que iba el comandante de la Policía con otro agente acompañado y los niños subidos ahí no iba tropa armada no iban en nada solo que iban en un vehículo de la Policía y ya iniciando el regreso en un sitio que llama el Puente Las Juntas entre Algeciras y en la vereda llama Piedra Sucia y el Puente llama Las Juntas por la quebrada de Las Juntas ahí los bandidos explotaron una carga de vinagreta y luego dispararon indiscriminadamente contra los niños hubo dos o tres que se salvaron y después confesaron los horrores de cómo ocurrió ese hecho y lo peor es que los bandidos dando de cuenta que ya supongamos que se hubieran equivocado o que hubieran creído que eran policías pero se dieron cuenta que eran los niños y seguían rematándolos entonces como venían más vehículos en la vía y motos pues rápidamente la gente reaccionó y evitó que los hubieran masacrado a todos pero eso pasa al olvido y y este portal reconstruye parcialmente no todo lo que ocurrió y no era ninguna policía cívica no eran niños que estaban haciendo como una imagen de la policía nacional entonces el hecho pues causó una conmoción nacional el señor Gaviria estaba recién posicionado o posesionado como presidente y no daba pie con bola no sabía qué hacer si seguir con el con las comunicaciones con los bandidos en Casa Verde o no sus declaraciones fueron vagas y por otro lado Pablo Escobar haciendo feria y fiestas en el país antes Colombia sobrevivió ahí sí está la placa la foto de la placa que colocó la policía nacional desde esa época y los bandidos nunca la han dañado como será el mea culpa que cargan pero pues esa placa dice todo asesinados cobardemente seis niños inocentes ¿Cuál es el enfoque del primer informe publicado por el diario El Tiempo sobre la antesca masacre contra los niños patrulleritos voluntarios de la policía y cuatro adultos perpetrados en Algeciras en el 90? Pues inicialmente El Tiempo publicó lo que consiguió de información general con quienes viajaron allá hizo algunos relatos de las familias de cómo han salido sus hijos ese día a participar en la acción cívica cuenta las heridas o cuenta cómo quedaron heridas por ejemplo relata el caso de la niña que perdió prácticamente una manita del disparo que recibió de los bandidos disparo de fusil 762 relata que al al sepelio de los niños asistieron cerca de 15 mil personas allá en el municipio de Algeciras relata también que los niños estudiaban más o menos en tercero cuarto y quinto de primaria en las escuelas públicas de ese municipio y pues declaraciones del gobernador declaraciones de los funcionarios públicos y los nombres propios de los niños masacrados por la guerrilla esa fue la primera la primera información pero no se profundiza además de lo superficial de dar estos datos que son esenciales cuál es el propósito de estos bandidos que era forzar al gobierno a que negociara con ellos en las condiciones que ellos querían y no tuvieron la menor consideración ni conmiseración con las víctimas sino los masacraron de esa manera atroz pero eso no se menciona en el escrito mi coronel ¿cuál es el enfoque del segundo informe también publicado por el diario El Tiempo acerca de esta dantesca masacre cometida en Algeciras? pues es como un complemento de lo anterior vuelve y repite los nombres de las personas asesinadas aclara que también murieron los dos miembros de la Policía Nacional que iban en el vehículo explica nuevamente que le colocaron la carga explosiva y luego los remataron a tiros explica también que cuáles eran los perfiles de los niños que estaban allí en ese vehículo reconstruye hechos de los sueños que tenían de una de ellas que soñaba con venirse a estudiar a Bogotá otra otra que quería hacer la carrera de Policía Nacional y otros niños que eran ejemplo en la escuela por su liderazgo y acompañamiento con los demás estudiantes en todo lo que fueron actividades sociales también pues se da los testimonios muy breves de algunas de las familias y relata los gustos que tenían y los sueños que llevaban estos pequeños jóvenes alrededor de de sus proyectos de vida eran deportistas que estaban pendientes de participar en todas las actividades que fueran comunitarias o sea eran líderes si estuvieran vivos hoy seguramente serían dirigentes de esa comunidad pero las farles cegó la vida y le quitó a Colombia personas potencialmente muy productivas que ayudarían al desarrollo de la región y pues había también el testimonio de los familiares que decían que ellos apoyaban todo eso en sus hijos porque no querían que fueran a caer ni en el alcohol ni en los vicios y que veían que al integrarse a esas actividades con la policía nacional y estar cerca con las comunidades iban a tener una visión distinta reiteramos todo eso lo cegaron a tiros y con explosivos y asesinaron a seis jóvenes y dejaron a otros dos pues inválidos porque a una persona que le vuelan una mano de un tiro ya no va a tener la misma destreza y motricidad que una persona que esté en sus condiciones completas ¿Cuál es el resumen del informe de la revista Siga, síganme ¿Cuál es el resumen del informe de la revista Semana acerca de la masacre de los seis niños de la policía cívica y cuatro adultos perpetradan a Gessiras en el 90 y publicada como crónica titulada ¿Cuál pasa? Sí, el título de esa crónica que publicó la revista Semana es muy directo y muy duro y lo que hace en la crónica es reconstruir los hechos resarcir la barbarie que se tuvo en el momento del crimen de estallar la carga dinamita explicar de acuerdo con los niños sobrevivientes que el vehículo perdió completamente el control cuando explotó la carga y fue a caer a un lado de la vía y que inmediatamente comenzó la lluvia de fuego de los bandidos y se fueron acercando y seguían disparando contra la camioneta y no permitieron que los que habían quedado que han sobrevivido a la explosión vivieran sino que los remataron allá y eran niños de nueve años entonces usted imagínese una niña de nueve años contándoles a los medios de comunicación hoy en día esa persona tiene cuarenta y dos años pero estamos absolutamente seguros que todos los días recuerda ese hecho eso la marcó de propiedad tiene una un trauma psicológico terrible y más de una pesadilla habrá tenido en sus noches y muchos insomnios alrededor de un suceso tan aberrante y ver caer a todos sus compañeros asesinados entonces la revista Semana publica todo eso da los nombres reconstruye cuenta ya más detalles de lo que los niños vivieron en ese lugar como escuchaban y las ráfagas de disparos que los aterrorizaban más los que quedaron escondidos entre el monte esperando a que llegaran los bandidos a rematarlos y afortunadamente sobrevivieron luego saber que uno de los niños que vivió sobrevivió después murió en el hospital pues tiene que ser muy duro para ellos y el drama de las familias que tenían un sueño con sus hijos y de la población en general que los veía como un ejemplo como que como que les hacía una especie de reconocimiento reverencial al verlos uniformados así tan tan pequeños portando orgullosos su uniforme de policía y participando de las actividades pues la gente los los respetaba y los acataba en ese día que organizaron la carrera de ciclismo como la partida desde allá y los niños haciendo parte de los que orientaban la comunidad eso les causaba un impacto de respeto por ellos y a las pocas horas verlos convertidos en cadáveres sus cuerpos destrozados y sus uniformes empapados en sangre y la camioneta destruida pues eso tiene que haber causado un impacto muy grande entonces la revista semana le pregunta a los partidos de las FARC en ese momento que de cual paz hablan porque ese era el tema del día el señor Álvaro Eriba Durán viajaba y venía y aparecía y estaba en los medios todo el tiempo y que es que con tiro vivo hay que negociar y que no hay otra solución y viajaban a Casa Verde los directivos del partido comunista los politiqueros de todas las vertientes los periodistas eran felices yendo a tomarse las fotos con el cura Pérez con tiro vivo a entrevistarlos eso no haya periodista que no buscar un premio nacional de periodismo de su gremio que no estuviera allá viajando como fuera y los bandidos felices recibiéndolos allá con sancochos con aguardiente hasta bailes hacían y mientras tanto asesinando a los colombianos entonces la revista semana en una forma muy crítica les preguntó que de cual paz estaban hablando porque es que además de ese hecho ese mismo día en varios municipios entre otros hubo otros asesinatos y otros crímenes y la respuesta es que hay que hacer la paz hay que hacer la paz entonces para que esto no ocurra hay que hacer la paz nada nuevo en el comportamiento de esos bandidos coronel diez años después en el dos mil diez las FARC cometieron otras acciones criminales contra los niños y las personas en estado de vulnerabilidad en el municipio de Algeciras ¿cuál fue la razón de estas nuevas atrocidades? pues mi coronel aquí vemos en la foto que es que si esto pasó en el noventa y esto pasa una década década después quiere decir que los hechos siguieron siguieron y siguieron pero aquí resaltamos uno miren ustedes atentados terroristas con explosivos contra el mismo colegio donde estudiaban los niños ya contra el colegio en su conjunto y contra el acueducto entonces viene la pregunta del millón ¿por qué en el informe de la comisión del señor de Rux no se dice que la verdad del conflicto era que estos criminales tenían una mentalidad mórbida y asesina contra el pueblo colombiano y no el famoso cuento de que son hechos aislados y que son economías de la coca y que lo que pasa es que en Colombia ha habido una posición de la tierra por parte una posesión de la tierra por parte de los ricos y que los campesinos han buscado su desarrollo y como lo han tenido terminan armados y que el estado los agrede y dele la vuelta a ese cuento cuando en realidad aquí lo que vemos es otra cosa y relata por ejemplo que colocaron un 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 explosivo una carga explosiva contra el acueducto imagina a quien le cabe en la cabeza eso si el agua es el bien más preciado de la vida y tener en un municipio de esos tan alejados ya una planta de tratamiento de agua eso es un gran avance eso es tratar de colocar a la ciudadanía a la altura del siglo XXI del mundo civilizado y llegan estos bandidos y vuelan en pedazos la planta y destruyen el laboratorio de pruebas y el motor generador de electricidad y se quedan 13 mil habitantes de esa época sin suministro de preciado líquido eso no tiene ni perdón ni explicación y el segundo ataque terrorista lo cometen contra las instalaciones del colegio donde estudiaban los niños colocándole una carga explosiva para destruirlo entonces lo hicieron un sábado por la mañana a sabiendas a sabiendas que los mil cien alumnos que estudiaban en ese colegio asistían los sábados a unas actividades lúdicas de capacitación y complementarias que además son muy necesarias en unas poblaciones tan apartadas donde no llegan otros medios de diversión no hay suficientes espacios deportivos no hay parques y lo mejor es que los niños o jóvenes estén en alguna actividad lúdica de formación integral para que no anden por ahí sueltos y sean blanco o presa de otros tipos de delincuencia pues a estos bandidos les importó un pito eso y fueron y cometieron esos dos atentados terroristas ordenados por el paisa y obviamente validados por Joaquín Ramírez por Joaquín Gómez y Fabián Ramírez solamente para demostrar de que en ese momento ellos estaban cumpliendo la presión mediática contra el desgobierno de Juan Manuel Santos para que siguiera cediendoles en Cuba entonces no se explica por qué estos hechos tan atroces tan reales tan documentados no se ponen en primera línea para contar la verdad sino que se le da la vuelta acomodándola a lo que le conviene a los delincuentes y coronel en el 2016 la comunidad del municipio de Algeciras expresó perdón a los terroristas de las FARC por la dantesca masacre de sus seis niños patrulleritos y cuatro adultos en Algeciras el 12 de noviembre del 90 ¿cuál fue la actitud de los criminales al respecto de este noble acto del digno pueblo colombiano? pues la comunidad no se había firmado todavía el pacto entre Santos y la FARC pero ya era una vox populi en todas las regiones que había que buscarle una solución a ese problema y avanzar porque no nos podíamos quedar como colombianos en el pasado entonces desde la alcaldía de Neiva y desde la gobernación de Neiva del Huila se promovieron actos lúdicos buscando aclimatar la reconciliación y buscando aclimatar una atenuación del dolor y se hicieron pero ahí se ve por las fotos que las personas siguen padeciendo el drama y están los testimonios de algunas personas que cuentan cosas muy tristes ¿no? por ejemplo la señora que dice que fue muy triste recordar esos hechos la mamá de uno de los niños muertos y dice que demuestra que la memoria de ellos sigue en sus corazones porque quiere que eso no se repita pues claro la señora lo dice porque quiere de corazón que no vuelvan a asesinar colombianos pero el drama que tiene que estar viviendo esa mujer cada vez que se acuerda es terrible como las familias asesinan de esa manera tan miserable a sus hijos y se hicieron una serie de eventos en los cuales hubo mucha participación de la comunidad y de las autoridades municipales y departamentales pero en esa ocasión los bandidos ni siquiera fueron a poner la cara entonces fue la primera fue el primer episodio que quedará para la historia de la reconstrucción de este hecho de cómo es la verdad y no como la quieren presentar de otra manera ni siquiera asistieron al acto como una forma de desprecio a la buena voluntad del pueblo que era su víctima cuatro años después el diario La Nación criticó y cuestionó el cinismo de las FARC ¿qué fue lo sucedido? pues mi coronel pasaron cuatro años después de que las familias les ofrecen perdón a estos delincuentes y no no van ni quieren ir ni quieren ir a reconocer porque saben que ahí no pueden decir nada cuando hablan de que asesinaron policías o soldados o campesinos entonces siempre se cuidan de que fue una acción como parte del conflicto pero aquí ¿qué pueden decir estos miserables bandidos? ¿qué pueden decir? no eran que los niños iban con fusil y que los estaban atacando entonces por eso han eludido asistir y ahí está el artículo de 2020 en el cual el diario La Nación les pone de manifiesto a los bandidos de las FARC que por qué no han ido a poner la cara y están los testimonios o las o las versiones de los familiares que le están diciendo que les recuerdan lo que hicieron y que tienen que ir a poner la cara ya pero de eso no se ha visto y abajo está la placa muy propia de nuestra cultura popular una lápida una especie de mármol con un tipo de letra muy especial que se coloca también en el lugar de los hechos donde están los nombres de los niños masacrados por las FARC pero aquí el cinismo de las FARC es terrible y la mujer de tiro fijo la tal Sandra Ramírez cuando le han preguntado esto le sale por la rama dice sí es que en Colombia se mueren los niños de hambre pero nunca reconoce que las FARC asesinaron y han asesinado y siguen asesinando niños a eso siempre le da la vuelta trajo el pacto FARC la paz al municipio de Algeciras mi coronel la respuesta es no y no absoluto y rotundo resulta que así como se niegan a ir a poner la cara ya la violencia ha seguido o sea lo decíamos al principio estamos apenas tocando dos o tres puntos de lo que ha ocurrido en Algeciras pero eso es permanente es todos los años todos los meses todas las semanas ocurre alguna acción criminal de la FARC contra la población civil en ese municipio parece tierra de nadie y la última más reciente que queremos resaltar aquí que no es la última de lo que ha ocurrido allá es que en mayo de 2021 en plena pandemia cuando el país se debatía en mil problemas y mientras los bandidos urbanos destruían aquí las ciudades y el gobierno no daba suficiente abasto para responder ni a la crisis humanitaria y la pandemia ni a la violencia que generaban estos delincuentes en las ciudades los bandidos de las FARC asesinaron a nueve personas en una finca de un familiar de unos reincorporados y fueron ellos mismos las FARC porque allá no entra ningún otro grupo ya que todo eso lo tienen controlado y todo eso pasa al olvido y en la memoria histórica o en el mejor informe de la supuesta verdad tampoco se menciona entonces eso nos indica que una masacre de nueve campesinos en un solo día cometida por las FARC jamás indicará que sirvió el pacto sino que es la repetición de los mismos crímenes y con la misma cevicia que asesinaron a los seis patrulleritos y que cometieron emboscadas y otro montón de crímenes siguen allá asesinando porque están convencidos de que esa es la forma de tener controlada la región y de forzar a los gobiernos de turno a que les sean en todo lo que piden eso significa que entonces un documento firmado así muy alegremente no traerá la paz mientras no haya verdad ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como las FARC? de la niñez de la niñez del narcotráfico de la niñez al término de cada episodio de la memoria histórica aún no contada el conflicto armado que realiza nuestra fundación siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudios científicos de la violencia comunista contra colombia cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy al respecto a la operación militar de tropas de la tercera brigada que culminó con la dantesca masacre contra seis niños patrulleritos voluntarios de la policía nacional y cuatro adultos perpetrada por los narcoterroristas de la rara el 12 de noviembre de 1990 bueno el coronel siempre hemos dicho que los problemas políticos necesitan soluciones políticas y también por extensión que cuando hay graves problemas es porque la política está fallando resulta que si usted revisa los anales de la historia comparando los hechos que ocurrieron en un determinado periodo que se forma un concepto de que algo o mucho está fallando o algo o mucho está acercando depende hayan sucedido los acontecimientos y al revisar el periodo entre mil novecientos ochenta y siete ochenta y ocho más o menos finales del ochenta y siete puntos del ochenta y ocho y extendiendo los cinco años ochenta y dos ochenta y tres hay un quinquenio que lo podemos llamar de la deshonra porque es la última parte del gobierno de el señor vigilio barco que fue desastroso en el manejo del orden público recibió una herencia nefasta de belisario de la terminó de de completar pero en forma negativa y la primera parte del periodo del señor gabino y por qué decimos que es deshonroso no porque queramos desprestigiar los per se sino que es que los peores actos criminales perpetrados por la coordinadora guerrillera sin bolívar se dieron durante ese periodo sucedió también la fuga de paulo escobar de la catedral después de todo lo que había hecho sucedieron todos los atentados terroristas contra la infraestructura sucedieron una gran cantidad de masacres sucedieron una cantidad de reclutamientos contra menores de edad y entre los muchos hechos sucedió este la masacre de los niños que no es la única hubo más y todo enmascarado y con pinturita y con adobo así por encima con las negociaciones de paz con el show que se montaba en casa ver si es un quinquenio de deshonra y los narcotraficantes de todos los carteles incluidos de las FARC se multiplicaron y se fortalecieron si hay una etapa en la que hay una errónea interpretación del plan estratégico de las FARC se como es que en el 82 el ejército de comisa incauta encuentra el plan estratégico completico lo ponen hasta en conocimiento público el presidente betancur para garantizar su afán egocéntrico de del premio nobel hecha al general anda sabal del puesto y luego padece la humillación del asalto terrorista del palacio justicia y ni el isario renuncia ni el congreso tiene el carácter para sacarlo pero el presidente de la cámara que era césar gaviria dedicado a atacar permanentemente a las fuerzas militares por los supuestos nexos que tenían con las bandas más llamadas paramilitares del magdalena medio entonces es un país que han dado siempre desfasado y los bandidos de las FARC por eso encontraron el terreno abierto y llegamos a esos hechos tan aberrantes y ya siendo presidente gaviria le pasa esto y en lugar de ordenar inmediatamente la operación contra casa verde entonces les da tiempo con el cuento de que hay que hacerla el mismo día que se lanzara o se hiciera la votación de claudia lópez y sus muchachos con la séptima papeleta para hacer una asamblea constituyente todo esto nos indica que es que los políticos tienen una gran responsabilidad porque por estar pensando en ellos no han entendido la dimensión de la agresión y si la han entendido piensan que la utilizan a su favor con réditos electorales y no a favor de Colombia desde esa época toda esta lista de crímenes que apenas hay cuatro ahí extorsión secuestro boleteo y atracos se multiplicó y más con la inversión en el narcotráfico y el terrorismo son páginas y páginas las que podemos escribir al respecto también se olvida al reconstruir toda esa memoria este terrorismo sistemático que ha habido contra la población y en especial contra algeciras porque apenas tocamos como tres aspectos medulares para mirar una cadena de eventos una serie de eslabones que nos muestran que allá ha estado en la mira y si nos devolvemos a los años 60 allá comenzó tiro fijo con con januario valero a cometer crímenes y todo el tiempo han venido ocurriendo no es sino revisar los archivos de las fuerzas militares o de los medios de comunicación y ahí están las informaciones de ataques de emboscadas de atractos de quemas de cultivos de robos de viviendas en destrucción de atos ganaderos cuánta cosa en mala le haya ocurrido al país ha pasado allá en algeciras huila sin que el estado le haya puesto cuidado pero además de eso es que sin quienes dicen que escriben la verdadera memoria lo demuestra en que si hay un terrorismo sistemático eso ya apunta al genocidio y son acciones es decir toda acción contra la población civil en la guerra es condenable y es un delito de guerra que no tiene perdón pero aquí lo cometieron y se inventaron la jefe y no pasó nada y todo eso tiene una explicación es porque alrededor de las cuadrillas armadas se fortalecen las milicias bolivarienas que ya lo hemos visto como una robando en la tierra a los campesinos y metiendo familiares de los bandidos o amigos de los bandidos o cómplices que son los que van controlando por el medio del terror a los demás y la otra es reclutando a los que van cayendo en la trampa de llamamiento lo llamativo de las armas y ahí se van multiplicando y los van indoctrinando aquí queda muy claro también que hay una doble moral de los dirigentes tradicionales porque por ejemplo en el huila para esa época más o menos había un dirigente liberal muy conocido de la región de apellido plazas al cid proveniente de una familia muy conocida ya muy prestante y este señor no tuvo el menor el menor el menor recato de lanzarse a un cargo público a un cargo de elección popular mejor en en llave en alianza con la unión patriótica que era el brazo que representaba a las farc en esa época entonces uno se pregunta a una persona que tenía que ver con la con la visión capitalista del desarrollo del país haciendo alianzas con ellos es porque eso demuestra que nosotros en colombia no hemos tenido dirigentes políticos con ideologías no ha habido partidos políticos con ideologías sin unas empresas clientelistas que con tal de seguir ocupando los cargos del poder se alían hasta con el diablo sin importar el daño que le causen al país y a sus más colectividades hay un olvido nacional del terrorismo de las farc por ejemplo un alto porcentaje de los jóvenes que votaron por el señor gustavo petro ahora para la elección y que dicen que es mejor que los bandidos de las farc estén en el congreso legislando en el monte echando plomo no tienen ni la menor idea no saben ni siquiera que esto ocurrió y no saben ni ni podrían creer a menos que vean los los documentos y las fotos de la forma tan atroz como terroristas de las farc el muy sonriente timochenco haciendo vez de la victoria mujer de tiro fijo paulo catatumbo tiene fama de pedófilo de asesino no no creerían que esos sujetos con esa cara han cometido tanta barbarie contra colombia entonces los jóvenes si no leen historias si no se documentan qué van a qué van a entender de esta esta fenomenología y el olvido se queda en el ambiente y solamente lo recuerdan las víctimas que lo padecieron con su silencio y su dolor todo esto implicó un replanteamiento de las operaciones del ejército y las brigadas móviles que habían nacido con ocasión de los problemas que había en la costa en especial en córdoba y sucre trasladaron su centro de operaciones al meta guaviare oriente del huila y sur de pinamarca y ahí comenzó una nueva dinámica que luego ya creció con la fuerza de despliegue rápido ya se crearon nuevas unidades y vino la estrategia de seguridad democrática que le dio una nueva visión operacional al ejército y se pudo combatir mejor un problema que estaba creciendo de manera geométrica pero silenciosa y como siempre lo reiteramos mientras existe el triangulito de nexos internacionales y de cómplices en estrados políticos y judiciales y diplomáticos etcétera los bandidos utilizarán el terrorismo como medio de presión y siempre el argumento de los diálogos adelante mi coronel mi coronel el comentario para el día de hoy la brutalidad criminal de las farc llega hasta límites tan despiadados que no ha tenido ni siquiera la más mínima piedad contra cualquier ser humano para desahogar sus bárbaras pasiones de odios y rencores sociales hasta el punto de usar la poderosa capacidad de destrucción de los fusiles para masacrar a un vulnerable grupo de niños y sus indefensos adultos que los protegían que no representan ninguna amenaza contra esos criminales de las farc ni contra nadie sólo porque saben ser máquinas de la muerte crimen ejecutado por el único placer infernal de asesinar en un despiadado acto de crueldad donde la razón más simple y natural demuestra en forma espontánea que no hay ninguna justificación para perpetrar tal ignominio lo sucedido también indica la forma de cómo esas mentes humanas fueron adoctrinadas de manera tan deformada por los ideólogos del partido comunista que perdieron toda capacidad racional sus pensamientos están en otro mundo donde cualquier motivo por malo que sea es válido y justificado para actuar con plena maldad y de cómo sus cabecillas supuestamente designados para actuar de líderes de esas huestes llegaron a liderar por su mayor lucidez e ilustración que el resto de pandilleros y sin embargo no impidieron tales crímenes a pesar de que varios cabecillas fueron educados en colegios católicos en seminarios y hasta han sido consagrados sacerdotes para practicar y promover supuestamente el bien de la humanidad y estos actos no fueron contados en el informe de la verdad que escribió el sacerdote jesuita francisco de rux cuando se suponía que en cara de desarmar los espíritus se confesaría toda la verdad y sólo la verdad y la verdad de todos los lados y culpables en un acto de contrisión para merecer todo el perdón de las víctimas de tal forma que las tan dolorosas muertes de los niños del municipio de algeciras fueron resarcidos al menos con el remordimiento del espíritu ya que la reparación material no es suficiente sino que además no se ha dado tampoco tanto más por los culpables de esa ejecución como parte del resto de la sociedad que no los defendimos como se debe por medio de las líderes de los líderes políticos que tienen la obligación suprema y absoluta de hacer todo cuanto sea necesario y emplear toda la fuerza que se requiera para preservar la vida humana y primordialmente la de los niños nada de esto quedó plasmado en el informe de la verdad del prelado jesuita francisco de rux y sus comunistas colaboradores que él dirigió omisión que cometieron con el fin de ocultar la verdad y por ello este informe se convirtió en una mentira intencional que no amerita ningún perdón porque ni aún el cielo lo perdona pecado que seguirá siendo imperdonable por siempre mientras no se confiese como lo son también los de la masacre de los feligreses de la iglesia de bojayán chocó cometido por alias ben covio el de la maría en cali por alias catatumbo ambos honorables ahora senadores de grandes y muchas virtudes humanas muchas gracias mi coronel usted complementa lo que estamos diciendo no hay claridad no hay compromiso no hay hilación lógica y entonces así como los comunistas armados le dan la vuelta y los desarmados les ayudan a desfigurar la verdad también es que desde la contraparte se vive es de las emotividades y del manejo histriónico de los temas y entonces se toca por ejemplo lo de la respuesta política que hay que darle a esto y nunca se enfocar en proyectos estructurales conceptos claros sino que es que qué va a pasar con la ideología de género que qué va a pasar con lo minero energético y esa pues son temas que hay que abordar pero es que la política sana la política correcta no se aborda con calentura de pandemia con emotividades con acciones racionales pensadas y pensando siempre en lo estructural y alrededor de lo estructural se construye lo demás entonces usted tiene mucha razón cuando lo menciona que se le ha dado la vuelta porque es que no hay estructura no hay fondo y finalmente esa población grande una masa flotante grande sufriendo todos los avatares de la violencia comunista y del desgobierno de la mal llamada derecha integrando un país que sigue a la deriva entonces nuestra invitación a los oyentes es a estructurar algo serio y trabajar alrededor de lo estructural que lo demás como diría el maestro jesús de nazaret viene por añadir llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy los invitamos esta noche que tendremos un análisis en la fundación acerca de la agresividad de los autócratas y el manejo calculado que le dan a los temas de la seguridad del desarrollo de la política en sus países en sus naciones y continuaremos mañana con la memoria histórica aún no contada con otro evento de esos que sacan chispas y demuestran que la verdad no se ha contado y que el famoso informe de la verdad no tiene ni siquiera una aproximación sino que es un manejo e intencional de una versión que no coincide con la realidad de los hechos invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra colombia lo esperamos en nuestra próxima emisión y y y Gracias por ver el video.